La radiología aguanta a todos que tienen la afición de estudiar y apreciar el pasado. Esas profesiones están abiertas a todos, a aficionados, profesionales, pero da gusto a todo el mundo ver, imaginar, investigar el pasado. Y la verdad es que la historia de los amantes de Zumba me toca mucho. Me recuerdo el día en que nosotros trabajando, de repente asomar los cráneos y los huesos de estos preciosos ancestros. Y desde aquel entonces, estoy feliz que el interés en el pasado ha crecido mucho. Me parece que toda la península está gozando de una riqueza cultural mayor que en los años antes de nuestros siglos. Les felicito por la celebración y estoy cruzando los dedos para poder estar con ustedes en el Museo de los Amantes de Zumba en un momento no muy lejos.